¡Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un día más de vuelta a Pokémon Mundo Mega Misterioso! Vamos a continuar con nuestra querida aventura. ¡Ja, ja! ¡Wow! Dios, que de comida, ¿no? ¡Está buenísimo! Si es que la cocina se te da genial, Abu, esto está de rechupete. Compártate un poco que no te da tiempo ni a saborear la comida, aunque no te falta razón. ¡Ja, ja, ja! Se nota quien tiene un buen paladar. Está casi con cal... ¿A ti también te gusta frigo? ¡Mira qué bien! Pues no te quedes con hambre, ¿eh? Comed hasta saciaros. El abuelo Diego Costa. Después de una opípara cena con sus dos anfitriones, Frigo se quedó a dormir en casa de Caracosta. A la mañana siguiente, Frigo y Fola fueron juntos al colegio. ¡Bo-Bo-Bo y sus amigos! Y al terminar la clase... ¡Bo-Bo y sus amigos! patas. Encima hace un calorazo que no veas. Sí, hace tanto calor que cualquier día de estos nos da un josconcio. ¿Un josconcio? ¿Pero qué dices? Pues la creo que es soponcio es la palabra que estaba buscando. Solo con ver tarjeta a mí ya casi me da un yuyu que corre al aire entre nosotros. ¡Hala! Ahí os quedáis. Habrá que combatir el calor como sea. Las vacaciones de verano no están a la vuelta de la esquina. ¿Nos vamos? Bueno, pues hasta mañana. Vale, chao. Nosotros también nos marchamos. Hay que seguir con las prácticas del grupo investigador. A ver qué dice el orbe. A ver qué dice el orbe. Uy, ¿a dónde voy? El orbe nos dice muchas cosas. El orbe. Uh, no. Nada, nada. No me interesa. ¡Wow! ¡Velocidad! Vale, a ver. Tenemos aquí Pachirisu. Por cierto, ¿está el ratón ahí en medio? No se veía, ¿no? No. Vale, no hay problema. Pachirisu, ¿dónde? Ver petición. ¿Dónde estoy? ¡Qué miedo! Oh, rescata Pachirisu en la sierra nueva. Planta 1. Espero que sea, o sea, como sea... Espérate. Vamos a aceptar la otra, yo creo que también. La de Raichu. Vamos a... A buscarlo juntos. Vamos a buscarlo juntos. El tesoro de Raichu. Campo roguoso. Planta 3. Vale. Bueno, uno en la 1. Pero que... Si salimos ya en la 1 directamente. Va a ser la misión más fácil que hemos hecho. Vale, tenemos... Aquí hay algo. Creo que Kangaskhan nos tiene que dar algo. Ya... Vale, que tienes... Va, tienes lo mismo de la otra vez. ¡Eh! ¡Hombre! ¡Azumarril! ¡Sí señor! ¡Quiero hablar con alguien! Pues hablemos. Ya vamos a tener otro compañero más. Sefrego se lo ha pasado bien hablando con Azumarril. Azumarril parece muy feliz. Me lo he pasado en grande. Tenemos que repetirlo. El orbe de unión está brillando. ¡Ja, ja! Ya lo tenemos de vuelta otra vez. Azumarril, conectados. El equipo Pixelmon. Y se conecta con sus amigos. Y eso no es todo. También Azumarril viene con nosotros. Ha hablado de ti a sus amigos. Azurril, perdón. Azumarril es con el que acabamos de hablar. Azurril. ¡Abole! Ya sabemos que están conectados. ¡Perfecto! Me lo he pasado en grande. Por ejemplo. Vale. Podemos irnos. Podemos irnos. Ya ves. No creo que sea como lo del Salamans. Vale. Sierra nueva. Que era lo de buscar a Pachirisu, ¿verdad? Último piso. Planta 3. Caso en la planta 1. ¿Saldremos en el PB, a lo mejor? Ausente. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? No está esta gente. ¿Quién falta aquí? Ah, uno a uno está. Vale. Tenemos a Sylveon. Sylveon. Bullpix. Victini. Axiu. Y Salamans al nivel 50. Por eso nos mataba tan rápido. Porque está al 50. Vale. Pues vamos a ir con Sylveon. Y en marcha. Creo que es por cada... Mira, sabemos en el PB. Por cada... O sea, la siguiente misión a la que acaban de hacer no puede... No puede... No puede repetir compañero. Eso es lo que creo que es. Vale. Ay, que no. Fantasma. Adri, fantasma. ¿Cómo va la musiquilla? Oh, escaleras. Vale, pues ya está. En el siguiente piso. Ahora buscar a... A Pachirisu. Y ya está. Y lo tenemos listo. Mira, ahí está. Al lado de las escaleras. Has llegado al piso donde se encuentra... Más fácil imposible. ¿Por qué? Porque está al lado de las escaleras. Mira dónde está. Ay, que estoy empujando a Pikachu. Eh... Psicorayo. Chapoteo lodo. Psicorayo. Bien. Perfecto. Vámonos. Aquí hay un Veldo indormido. Un Baltoidormido. Que... Podríamos hacer esto. Claro que sí. Venga. Popa, popa. Skatroskis. Eh, no se han muerto. Joder, sí que ha aguantado. Tres ataques seguidos. Rama separación. Oh, bravo. Se ha encontrado a Pachirisu. Dios, súper difícil la misión, eh. Joder. Estabas perdido... ¿Hacia dónde? Gracias por ayudarme. Me temblaban los mofletos del miedo. En la reunión está brillando. ¿Cómo volaba? Pues se quille. Conectado. Se ha conectado el equipo Pixel Man. Madre de Dios. Tu red de contacto se ha aumentado. Joder, ya ves que se ha aumentado. ¿Quieres abandonar ya mismo el territorio? Sí, claro. Has abandonado el territorio. No he hecho nada prácticamente. Creo que es todo por hoy. ¡Wow! Ha sido súper difícil. Nos ha llevado siete minutos. Bueno, menos de siete minutos. Cinco minutos. ¡Hasta luego, frigo! Hasta luego. Oh, Nudleaf ha vuelto. Ah, es Nudleaf. ¡Hombre, qué tal! Perdona de nuevo por haberte dejado más solo que la una. Para que no me lo restries. Por las narices he traído papeleo a tu tiplón como detallito. ¿Podemos pegarnos un buen homenaje? ¿Hace? Ha dicho papeleo. Ha dicho papeo, no papeleo, ¿verdad? Vale. Uy, entonces... ¿Cómo? ¿Que ayer te pusiste las botas en casa del vecino? ¿Y que esta noche podríamos invitar a Fola y Carra Costa? Vale, por mí, genial. Pues hala, los avisamos y esta noche cenamos todos juntos. Ahí he tenido un detallazo, eh. Esta noche junto a Fola y Carra Costa, todos disfrutaron de un auténtico banquete. Quiero guardar la partida, pero quiero continuar, así que no llevamos nada. Estas misiones son muy fáciles. O sea, no podéis hacer nada. A la mañana siguiente, Frigo y Fola fueran a la escuela de costumbre. Y al terminar la clase... Toco, 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 toco. Como ya sabéis, a partir de mañana el colegio cerrará sus puertas por vacaciones. Menos mal. Un merecido descanso para todos. Disfruten del verano moderadamente. Pueden irse. ¡Viva! ¡Qué ganas tenía! ¡Va a ser genial! ¡Sí, nos lo vamos a pasar bomba! ¡Qué guay! Por fin estamos de vacaciones. Vacaciones de verano, capítulo 7. Ya han llegado las vacaciones, Frigo. No hay que ir al cole y tenemos todo el tiempo del mundo para jugar. Pero aún nos quedan un montón de misiones que cumplir. El grupo investigador no descansa nunca. Está con el pecho ahí. Dime, Frigo. ¿Me echarías una mano con las misiones durante las vacaciones? ¡Qué guay! ¡Gracias! Vamos a darlo todos. Si somos juntos del mismo equipo, ¿cómo vas a irte sin mí? ¡Uy! ¿Y ese no es Anfaros? ¡Eh, Anfaros! Mira por dónde los niños de la villa. A propósito, ¿qué tal van las expediciones? ¡Estamos dándolo todo! Y también estamos conociendo cada vez a más Pokémon. Poquito a poquito. ¡No me digas! ¡Estupendo! ¿Y tú, Anfaros, vas a algún sitio? ¡Sí! Me temo que ha llegado la hora de abandonar este lugar. ¿Cómo? ¿Así que te vas? ¡Sí! Este lugar es tan maravilloso que no me apetece marcharme en absoluto. Pero por algo me llaman... ¡El elegante trotamundo! Y para hacer justicia a tamaño apodo, el viaje debe continuar. ¡Ah, vaya! Pero vosotros seguid poniendo todo vuestro empeño en la noble tarea de las expediciones. Aunque a veces pueda resultar peleagudo con los jóvenes que sois, si os dedicáis en cuerpo y alma a la tarea, seguro que ese esfuerzo dará sus frutos. ¡Así lo haremos! ¡Gracias! ¡Cuídate, Anfaros! ¡Igualmente, que os vaya bien a los dos! ¡En marcha! ¡E, Anfaros, la salida del pueblo no es por ahí! ¡Ah, claro! ¡Qué cabeza la mía! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora sí! ¡En marcha! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Tío! Lo vamos a echar de menos, pero es la ley de vida. Tendremos que arreglarnos las solos. ¡Vamos allá! A ver... ¿Me vas a decir que mire el orbe de unión? ¿No? Fíjate, qué tontería. ¡Oh, mira! Está Silvean otra vez. A lo mejor porque ha sido poco tiempo. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente en el campo rocoso. Ahora puedes ir al siguiente lugar. Llanura peculiar. Ahora puedo ir al prado diminuto. ¿A dónde quieres ir el...? Quiero ir al... Al campo rocoso que tengo que... Recuperar el tesoro de Raichu que además se viene con nosotros. ¡Uy! Le he dado la B. Le he dado la B. ¡Perdón! ¡Perdón! Vale, podemos dejar... O sea... Ya que tengo a Raichu, ¿podría dejar a Fola? Podría dejar a Fola, pero no quiero. Tengo que subirlo de nivel. Y... Voy a pillar a Axiu. Por... Por cambiar. ¡En marcha! ¡AXIU! Campo rocoso, Pepe. Tenemos que ir al 3. Raichu te acompaña. Y hay un Axiu justamente delante. Toma. Con tu cara, negro. Hostia, si estábamos en la... Raichu estaba en las escaleras. ¡AXIU! Dios. Justo... ¡Hala! Espérate. Cambio a Pikachu. Y ya está. ¡Ahí está, Fola! Vale, no puedo cambiar los Raichu. ¡Ah! Ya está, se cambia, eh. ¡Guau! ¡Qué trampa más poderosa! Campo rocoso, planta... O piso 1. En este piso hay un Pokémon desmayado. Ve a su lado y dale alguna manzana. ¡Toma, Rayaco, que se acaba de comer! ¡Te hace daño, eh! Raichu... Raichu es buen... Buen, buen aliado nuevo que vamos a tener. Hombre, como... No puedes empujarla hacia allí. Tienes hambre, soy incapaz de mover. ¿Quieres darle alguna manzana? Sí. Seguro que quieres darle una manzanita. Sí, quiero darle una manzanita. Perdón. Que sale de serie el no. Y no mola. ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Bravo! Muchísimas gracias a la recuperación del conocimiento. ¡Bien hecho! ¡Qué rico estaba! ¿No queda más? Pero el Bruneon está brillando. ¡Uop! Tenemos a Munchclen en el equipo. ¡Sí, señor! ¡Conectados! ¿Y tienes amigos? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Y eso no es todo! Además, Munchclen ha hablado de ti y sus amigos. ¿A qué amigos? ¡Marzo! Me parece correcto. ¡Madre mía! ¡Qué de amigos! ¡Mira, mira, mira! Dos conexiones más nuevas. Ahora, Rancho ha hablado de ti y sus amigos y... No, no quiero abandonar el territorio. Se ha roto la gema. Por cierto, otra vez las escaleras aquí, ¿eh? No quiero decir nada, pero esto... ¡Plantados! ¡Vamos, genial! Vamos, a ver. Vale, tenemos aquí a un amigo. ¿Por qué no le haces rayo otra vez? ¡Joder, pero macho! ¡Traes las escaleras aquí, eh! ¡Esto es perfecto! Bueno, venga, pues nada. ¡Vámonos! ¿Qué le vamos a hacer? Planta 3. Aquí está el regalo. He llegado al piso donde está el tesoro. Vale, vamos a buscarlo. ¡Uy! Y estábamos otra vez al lado de las escaleras. De flipar. ¡Uy! Le he hecho asco sin querer. Cuidado con el Machamp que tiene pinta de ser... ...el peligroso. ¡Molto peligroso! ¡Ja! Confuso. ¿No se ha vuelto confuso este tonto... ...confuso a los... ...a los cuatro? ¡Mirale! ¡Madre mía! ¡Furia dragón, de verdad! ¡Uh! ¡Ah! Muy bien. ¿Por qué bloqueas tú los ataques? ¡Déjalos que los reciban ellos! Eso. ¿Ves? ¿Qué ven? Ahí está. Vamos a ir con Axio. ¿Por qué no? ¿Qué ataques tiene? Arañazo. Furia dragón. Vale. ¡Eh! ¡El regalo! ¡Ya está! ¡Joder, macho! Justo que cambio ahora. Trae a Raichu cuando esté junto al regalo. Vale. ¡Has encontrado el tesoro de Raichu! ¡Sí! ¡Bien hecho! Axio me mola. ¡Gracias! ¡Toma rayo! ¡El Orbe Unión está brillando! ¡Pum, pum! ¡Estamos conectados con Raichu! ¡Sí señor! ¡Conectados! Raichu conectado al equipo Pixelmon. Y... No tenemos nada nuevo porque ya lo teníamos, lo de Raichu. Y el otro era este Axio. Concretamente. ¿Mola? ¿Mola? Creo que es todo por hoy. Los casos completados se han borrado de la lista. ¡Ole! A la mañana siguiente. Que no hay call, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Quieres guardar la partida? Sí, quiero guardarla. Pero quiero continuar. Hemos hecho ahí dos misiones. Pero vamos. Como una centella. ¡Vámonos! ¡Hola, Nutweave! ¡Venga, hasta luego! ¡Buenos días, Frigo! ¡Vamos a darlo todo hoy también! Vale. No, 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 no. Quiero mirar el Orbe, por favor. Orbe Unión 32. ¿Qué me dices? Vale, tenemos una misión aquí. Que es... Quiero ver a... ¿A alguien? ¡Aquí, aquí! Quiero ver... A Dragonite. Pero es demasiado complicado. Vamos a hacerle una visita a Dragonite. No sé por qué, pero eso no me produce... El Dragonite... He tenido problemas, Duspars. He tenido problemas con... Dragones. Duspars se ha vuelto a desaparecer. Vamos a rescatar a Duspars. ¡Uh, qué fácil! Vale, está... Podemos pillar otra que tengo aquí. Mi amigo. ¿No querés decir tu mamá, Cubón? Mi amigo aún no ha llegado. ¡Rescata a Crefeiri! En el prado diminuto planta 3. Este es más larga esta misión. Tengo que... ¡Rescatar a Sheldon! ¿A Sheldon? ¿Cooper? Planta... Este es fácil también. Y tenemos aquí una última. He perdido un regalo. El tesoro. Algo muy preciado para mí. En la que van a fortaleza planta 2. También fácil. Vale, pues tenemos unas cuantas misiones para hacer. Vamos a hacer una sencilla. Porque si no nos vamos a ir de tiempo. Y tampoco es plan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pantel Selme! ¿Qué tal? ¡Oh no! ¡Otra vez tú! ¡Qué pesada! ¡Venga, hombre! ¡No seas así! ¿Qué? ¿Disfrutando de las vacaciones? Pues claro, ¿qué te crees? Me encantan las vacaciones. A propósito. ¿Habéis oído los rumores que corren sobre lo que pasa en la escuela por la noche? ¿Eh? ¿De qué estáis hablando? No, no hemos oído nada. ¿Qué dicen esos rumores? Por lo visto por la noche aparecen fantasmas en el cole. ¿Qué? ¿F-f-f-fantasmas? Sí, no sabemos dónde han salido el rumor. Pero eso es lo que cuenta. Dicen que se oye una voz en el aula que susurra. ¡Qué calor! Y que cuando te giras ves unas llamas azules. ¡Bú! ¡Ay! Le da un infarto. ¡Fola! Se ha desmayado porque la ha asustado con un bú. Tenía que ser Fola. Eh, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas? Te has desmayado así sin venir a cuento. ¡Bú! ¡Ay! Vaya, vaya. De lo que se entera uno. No sabía que fueras una cagueta con estos temas. Sí, las historias de fantasmas me dan miedo. Pues imagínate si esta noche te vienen los fantasmas a casita. ¿Qué? ¡Qué bueno! Si te ha canguero esas cosas, eres más cagueta que Gumi. Pues ahora, ten cuidado que vayas a hacer pipí por la noche. ¡Oh, no! ¡Lo que te ha dicho! No lo puedo evitar. Me dan mucho miedo las historias de fantasmas. Me han metido el miedo en el cuerpo. Vaya forma de empezar el día. Creo que hoy no estoy para misión. Mejor será dejarlo. Lo siento, frigo. Mañana ya estaré mejor y nos iremos, ¿vale? Vale, pues me da que hoy no vamos a tener más misiones. Esa noche. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pero, bueno, ¿por qué me tiene que tocar toda mi hacer la ronda? Soy el subdirector. Tendría que estar en mi casa descansando. No entiendo cómo el director puede dar crédito a esos rumores tan absurdos. ¿No es un poco mayorcito para andar creyendo en fantasmas? Al fin y al cabo todo el mundo sabe que los fantasmas no existen, ¿no? Efectivamente, todos esos rumores no son más que unas historias para sustituir a los pequeños. Ya sé, en lugar de quedarme aquí como un pasmarote me iré al café Pokémon. Creo que aún no estoy a tiempo para un 2x1. ¿Qué calor hace? ¿Eh? ¿Quién ha hecho eso? Tengo mucho calor. Creo que venía de fuera. ¿Quién será? Es un Lampet o un Lidwick o un Chandler o algo de esto, ¿eh? ¿Eh? Aquí no hay nadie. ¿Eh? 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 ¿Qué feo? ¿Me ha visto a mí? Ja, ja. ¡Ah! Boom, boom. A la mañana siguiente. Pues mira qué buen momento para dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos, todo ese tema. Y parece ser que mañana vamos a ver qué es lo que producen esos fantasmas. Nos vemos. ¡Chiao!